Maratón ha consolidado su triunfo de tres goles por cero ante un cuadro victoria que sigue dejando mucho que desear en el desarrollo de lo que ha sido este torneo de la Liga Nacional 2015-2016 y aquí está lo más importante, este golazo ¿Qué manera de pegarle de con ocho? Observa cómo recibe la pelota Solo sacar esa potencia desde allá y el guardameta vuela ¿Qué le puedes catalogar al guardameta? ¿Qué culo de haber achicado el ángulo? No, de hecho en ninguno de los goles tiene culpa Reyes Ahí está la forma como le pega la pelota tomando la curva necesaria y el ángulo y metiéndose a ese costado Y desciende bruscamente también la pelota porque observa el momento de impacto como la pelota va levantando y aquí ya se quiebra en esa comba y de forma descendente, también imposible para el portero que lo adorna Que de hecho se gira para verlo Y este es el segundo gol de Morelos Desde ahí mete la pelota hasta el fondo Arranca bien el jugador Yosimar Moreira Y mete luego, saca bien al guardameta también Errores como este, le han cortado todo un campeonato al cuadro Victoria que lo sorprende ese pase largo de Berrios a Yosimar Moreira y de esta manera Maratón estaba consolidando ya el segundo gol del juego con lo cual creo que ahí amarraba el partido ya De ahí para allá como bien lo describías Alan Era solamente de administrar fuerzas para pensar ya en el partido ante el Real Sociedad de Tocóa que le tocará enfrentarlo a las 3.30 de la tarde del próximo miércoles en el Yankel Rosenthal Sí, y un día más de descanso si lo comparamos con el Real Sociedad Juega también, claro que es ventaja Se juega el miércoles, a eso agregarle el viaje largo que se va a echar Real Sociedad desde Tocóa A San Pedro Sula La cortera más matada con aquella carretera que tenían hace poco Espero que Ordóñez la haya reglado Bueno, hoy cada año sigue siendo la misma Bueno, Gordo, ahí estás como ministro de INSEP Qué buena tapada de Enovan Lo mejor de Victoria en el partido Y lo tapó de Enovan Aquí ya no... ¿Qué puedes hacer si no puedes meter un gol aquí? Una gran tapada La potencia que lleva, que hasta de hecho en la cámara con el slow Nunca tuvo Victoria una delantera que se sintiera un delantero que se respetara No, no lo... Nunca lo tuvo Pero este cipote... Berríos, con el pase para Munibe Qué bien la controla y mira cómo mete la... Con la punta del taco Mete el balón al fondo de la red para marcar el tercer gol de Maratón Con esto Maratón consolidaba su triunfo Ya el trabajo estaba hecho Mira el control de balón Bien de pecho y ahora de punta Llegando sin ninguna oposición Era el tercer gol, Maratón pasaba El monstruo verde Muy tranquilo por esta zona de la ciudad Puerto de la Ceiba Como lo es en el barrio La Isla, el estadio 620 Bueno y en dos partidos Marlon Victoria recibió siete goles de Maratón Le metió 4 a 0 en el Yankel y 3 a 0 Esta tarde Seis puntos de los 25 que tiene Maratón Tú decías quien no le ganó a Victoria Platense no le ganó a Victoria Por eso no va a entrar a Liguilla Fue la catiflora del campeonato de Victoria entonces Todo el mundo lo ganó e hizo fiesta con el Victoria Tenemos oportunidad de volver a ver a Victoria Marlon En transmisiones a futuro Juega contra Juticalpa la última fecha Sí, pero va a ser una despedida Como todas las despedidas son tristes De hecho Victoria y Juticalpa cierran En la jornada 18 domingo por la tarde Y la importancia para Juticalpa correcta Tendrá que ir a amarrar Su clasificación a la Liguilla o al repechaje Es un partido donde público Viéndote vas a tener En el estadio no sé Pero que Olanchano es pendiente Al televisor sí vas a tener y muchos Bueno no, así es Para la última fecha Es el Victoria Ojalá tenga una despedida más honorable En el torneo de la Liga Nacional Si no, habrán muchos Que lamentaremos todo esto que ha pasado